Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una pequeña dinámica de preguntas con... Hola. ¡Uno, uno, dos, uno, dos, uno! Bueno, ya que me encuentro aquí con mis buenos amigos, con Jean-Pierre y con Chelin, hoy vamos a hacer una dinámica, vamos a simular que estamos haciendo una pequeña competencia de preguntas y estos brother aquí van a ser pues como los cómplices. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Todo bien. ¿Estás listo ya? Listísimo. ¿Y vos, Chelin? Ya andamos como hilo, bien metido. Bueno, de hecho ya grabamos algunos clips y quedaron bastante divertidos, así que les voy a reventar ese botón de like y esperamos que les guste el video. Pequeña dinámica, tres preguntitas y si me contestas bien te voy a dar un premio. Bueno, tal vez no salgo humillado. No, 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 para nada, para nada, son sencillitas, fíjolas a ver. ¿Cómo te llamas? Erling Alexander. ¿Erling? Alexander. Como Erling Carranza. Sí. ¿Cuál es el océano más grande del mundo, Erling? El... El... Pacífico. Pacífico. Bien, excelente, ya llevas una, mira, dos más y te doy un premio. Segunda pregunta, decime, ¿cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? La Tierra, la Tierra esa, ¿ah? Te estoy preguntando, loco. Mercurio, Marte. ¿Anda con vos? No. Yo, ¿cómo te acuerdas de mí? Familia. Ah, sí, ¿qué onda? ¿La paliaja que invitaste? Sí, ¿no? ¿El premio? ¿Entonces? No, familia no. Somos primosextos. ¿Cómo es un primo? Ajá. Pucha, loco, vea, tiene una respuesta, te la tengo que cambiar, vos. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? Ey, esa es la Luna, eh, la Tierra. Es la Luna, es la Luna. Es la Luna. Es la Luna. Es la Luna, loco, loco. Loco, te ayudé con el premio, loco. Loco, ¿en serio, no andan juntos? Eh, no. 50 a 50 el premio. Dale, dale, está bien. Loco, ¿qué pedo, loco? Dejarnos trabajar, loco. No, ya pasó, ya tengo que ir, me voy con tiempo. Andamos haciendo un pequeño juego. Les voy a hacer tres preguntitas y si me las contestas a mí, les voy a dar un premio. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Cuál? Pacífico. ¿Vos qué decís? También es Pacífico. Eh, muy bien, muy bien. Repuestas más. Tercer planeta del sistema solar. ¿Cómo nace la Tierra? ¿Vosotros nos compran con ustedes? Sí, somos familia. ¿Podemos compartir premios? ¿Son familia? Vale. ¿Es la Tierra? Sí, sí. ¿No, pero en serio? Sí. ¿Están de loco? ¿Hay uno de los que está partiendo el premio? ¿Podemos compartir? ¿Comparten el premio con él? Dale, pues. Mira, no, mira, voy a tener que hacerle otra vez, o sea, llevan una, nada más una. Vamos a cambiar la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Luna. La Luna. La Luna. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Yo me lo voy a ganar mejor. Yo contesté, doy, hijo, lo voy a ganar. No, usted se metió. ¿Usted es loco? El premio, yo me lo gano, yo contesté, doy, y ya solo uno. No, en serio, ¿no andan juntos? ¿No son compañeros de ustedes? Bueno, no sé. ¿Vos te responden? No, dame el premio a mí. Se pueden ir si quieren. No, hombre, en serio. ¿Loco, qué lado andaba? ¿Por qué no están en el lado, vos? Yo me lo gané. Pásamelo. ¿Qué, Pisto, o qué? Pero es que yo con los que estaban partidos. ¿Pero era Pisto? ¿Qué dicen? O sea, lo comparten con él. ¿Qué iba a hablar? No, pero yo era Pisto. ¿Quién era competido primero con nosotros? ¿Va que sí? ¿Por qué no participaste vosotros? Yo he respondido a ellos solo una. Yo he respondido igual que la luna. ¿Cuál era el premio? Así le doy un poquito. No, loco, verás, te andaste, loco. Te llega el anime. Ay, Simón. ¿Cómo te llamas, loco? Alan. Mirame, Alan, te propongo un juego. Te voy a hacer tres preguntas y si me contestas bien, te puedes ganar un premio. Vale, dale. ¿Ah, listo? Sí. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Pacífico. ¿Estás seguro? Más o menos. Bien, excelente. Primera respuesta buena. Segunda pregunta. Decime, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? Ey, ey, es la Tierra, ¿va? Es la Tierra, ¿va? No, andame, loco. Espérate, loco. Anda con vos, loco. ¿Qué te doy el premio? No, Dios. Anda con vos. No. No, andan juntos. Loco, somos primos sextos, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pero, y me ayuda, los hayamos familia ahorita. El productor dice que no vayan, andate, andate, loco, vayan, andate, loco. Para la siguiente pregunta, pues, loco. Decime, ¿cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Luna. ¿Estás seguro? Segurísimo. Es la Luna. Es la Luna. Loco, te estoy ayudando con la respuesta. Venga, no me ayudaste, perro. 50, 50, vamos, ¿no? A 50, 50, vas a compartir el premio con él, ¿no? Ah, no. ¿Te la respondió a él o quién la respondió primero? No, me ya no sé qué hacer, voy a compartir el premio. Yo la respondí, loco. ¿Cuál le respondió? Te respondió. Este man te está ayudando vos. Vos traigas refuerzo. No, a ver. Vos está impuente. No, a ver. Este es buena estrategia de estos manes. Mira, participamos y nos ganamos el premio entre los dos. Va, que después de una cuerda. Y amar es compartir, vaya, entonces. A ver, perdió, porque me soplaste una. Una me soplaste. Es cierto, eso. Las dos, las dos. No, andate, chelé. Andate, chelé, andate, chelé. Mejor loco. Loco, ¿qué pedo es con quién es el mamá? No anda con ustedes. Oh, mamá. No, me a ver. Yo también con tía. No, mamá, el man te ayudó. ¿Ah? El man te ayudó. ¿Cuánto te sopló? Una me ayudó. Dos te sopló, porque te dije la luna. Es de que o echéis el video después y te dije la luna. Dos te sopló. No, mamá. No, seguro que no es primo tuyo ni nada. No, no, no. Chelé. Andamos haciendo un juego. Si me contestas tres preguntas, voy a dar un premio para el fresco. Sí, está. ¿Estás lista? Sí. ¿100% lista? Sí. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico. ¿Estás segura, eh, Betty? Sí. Eh, muy bien. Primera respuesta. Vamos bien, le faltan dos. Siguiente. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? La Tierra, la Tierra, la Tierra, la Tierra. ¿Anda con ustedes? No. Bueno, la Tierra, eh. Anda con vos. No. ¿Qué están haciendo? ¿Pregunta? ¿Anda con ella? Sí, sí, sí. Se diga que sí, hombre. Productor, ¿se vale que le ayude? ¿Cuál es el premio? No, andamos, son 200 pesos por las preguntas, pero... Cuando nos contestamos, vamos, míteme. Bueno, si quieres, así no, pues ya no. No, en serio, anda con vos. No. No, loco, dejarnos trabajar, loco. ¿Vamos a cambiar la pregunta? Pues vaya, porque ya le ayudó, ya le ayudó a su plomo en el primo, entonces... ¿Es tu primo, va? Sí. Preguntarle, no, solo una preguntita. Anda, anda con ustedes el muchacho. Él no, con... ¿No es familia suya? ¿Cómo es treñito igual que usted? No, no, no. Vamos para acá de nuevo. Vamos a cambiar la pregunta, pues. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? La luna, la luna. Me ganó el premio. ¿No, con qué vos? Él contestó dos, fíjate. Dos y usted una. Yo le doy si quiere una parte, pero pasame. ¿Qué decir? ¿Vas a compartir el premio con él? Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, pasamelo. ¿Ah? Va, pues. Yo le doy dos lempiras a usted. Yo aquí ando, yo te lo cambio. No, yo ando. No, vení para acá. No, 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 yo contesté. Oíme, vení, vení. ¿Qué opinas vos? ¿Que se lleve el premio a él? Aquí está. Yo contesté dos preguntas, yo le doy dos lempiras a usted. No, yo contesté la primera yo sola, vaya. Yo le contesté las dos. ¿Cuál vale más? 75% y usted el 25%. No, 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 no. Oigan, esta cosa está bastante rara. Cuatro, le doy. Cuatro. ¿Aceptamos esos cuatro pesos? Y me llevo los doscientos yo. No, vaya. Venga, venga, ve, venga, ve. Son doscientos. No, no, no. ¿Qué opinas? ¿Qué onda con ese mambo? ¿Segurado no anda con ustedes? No. El primo suyo se llevó el billete, mire. Mire, la primera. Váganse para acá, a ver. Espere, voy a poner hasta acá. ¿Y qué anda ahí, doña? Chocolate. Para el chaval. Qué rico. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Carolina. A ver, Carolina, mire, andamos haciendo lo siguiente. Si me contesta tres preguntas, yo le voy a dar un premio a usted. Sí, vamos a ver. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano pacífico. Océano pacífico. Muy bien, excelente, excelente. Ya lleva una de tres. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Este es el planeta Tierra, el planeta Tierra, ¿eh, Pa? Ya hablamos. ¿Anda con usted? No, pero está bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Está bueno? No, no, no. ¿Sí o no? Peter, Saturno y... ¿Vaya, papi? La Tierra, la Tierra. ¿Anda con ustedes? No, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque compartimos, claro. Vaya, eh. Vámonos, loco, déjanos trabajar. Vaya, promores, compartí. Lleva una de tres. Va la siguiente, pues. Siguiente pregunta. ¿Solo una de tres? ¿Le valemos esa, productor? Sí, válgala. Ay, permitido. A ver, dígame, ¿cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Tierra. Vaya. Yo también ando con usted. No. ¿Cuál es el premio que me gané? ¿Son sobrinos suyos? No. Obvio. Casi ganamos. Es que ella dijo hace rato que amores compartir y yo miro que un montón de gente se está acercando. Yo acabo de decir, hola. Uy, es que yo ando una vibra buena. Eso es, eso. Pero el premio, pasamelo. El premio eran 200 pesos. Bueno, pasamelo. No, 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 no. No, no, no. ¿Iba a ser para ella? ¿Iba a ser para ella? No. Dale algo, aunque sea. Me gusta todo. Usted fuma, lo compartimos los 200 por los cigarros. Tampoco. Yo tampoco fumo, pero me lo encontré ahí en los pisos. O sea que es una broma. No. ¿Qué broma? No. Todo. O sea que todos se conocen y... Los 200. Si me contesta bien, obviamente hay un premio. Ajá. La primera es sencillita. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Océano más grande del mundo... El océano Atlántico. Atlántico. ¿Está seguro? Segurísimo. ¿100% seguro? Sí. Atlántico. Le vamos a dar una segunda oportunidad, vamos a cambiar la pregunta, vaya. Una más fácil, pues. ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? La Tierra. Yo me sé esa pregunta. Yo estudié. ¿Es la Tierra? Anda con usted. Abuelo, diga que sí, abuelo, porque nos ganamos el premio. Yo escuché premio. ¿Es su nieto? ¿Vos sos de tu abuelo? No, no, no. Abuelo. No, no. Nos venimos conociendo ahorita. No. Abuelo, pero nos ganamos ahí, mi timita. ¿Ya contestó uno, Esteban? Yo escuché ahí. Sí, yo escuché uno. Pero la contestó mal. No, mi nieto. Le pregunté cuál era el océano más grande. Vaya, te voy a dar que lo ayude, porque es tu abuelo. ¿El océano más grande del mundo? Abuelo, acuérdese. ¿No se acuerda? ¿El Atlántico, dijo él? ¿Qué decís? Océano Pacífico. Diga, diga, diga. Así agarramos uno y uno. Abuelo, me. Vaya, pues, digamos, Océano Pacífico, a ver si es cierto. Océano Pacífico, ok. Pero el premio, mi timita vaya. Si el otro vaya. ¿Vas a compartir con él, entonces? Yo no sé de qué trata. Yo comparto todo con él y con quien sea. ¿Vas a dejar que comparta todo con vos? Sí. Me ponen en duda. Andate, loca. Déjanos trabajar. ¿Es serio? ¿No anda con usted? No. Lo vengo conociendo ahorita. Ahorita lo vengo conociendo. Es que se crecía cruzado por acá. Pero lo ve medio raro el muchacho. ¿Cómo lo ve? Normal. ¿Normal? Como todo muchacho, así como usted, inquieto, queriendo aprender cosas de la vida. Muy bien, muy bien. Vamos a cambiar la pregunta. Pues vaya, la última. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Luna. La Luna, la Luna. ¿Qué es la Luna? Sí, es la Luna. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Qué no podemos dividir el premio? ¿Y esto que no se sabe? No, yo no recuerdo que usted es mi tío. Son compañeros entre ustedes. No, no, no. No recuerdo que usted me llevaba. Usted no se conoce. Usted me llevaba al Tinder. Mire que estoy serio yo, ve. ¿Y el premio? ¿Y el premio entonces? Yo contesté dos. Yo le iba a dar a él 200 pesos. Vaya, aquí ando vuelto, ve. Vaya. Vaya. Vaya entre tres. Sí, sí, nosotros. Vaya, pues. Dale dolempeira a él, porque no sea malo. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el dolempeira? Sus nietos no se llevan el premio. Gracias, abuelo. Ahí lo vemos en la casa. ¿Pero por qué se lo dijeron? Si son nietos suyos. No es cierto. No es cierto. No son nietos míos. Le estoy diciendo que no son nietos. ¿Qué le dijeron abuelo? No son nietos, son personas que van pasando. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano pacífico. Bien, excelente. Lleva una de tres. Segunda pregunta. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Sí, es la Tierra. Es la Tierra. ¿Qué pedo son hermanos? Sí, los dos, mira. ¿Anda con vos? No. Te ayudé con el premio, loco. Pero no es la Tierra. ¿Anda con vos? No. Yo miro blanquito y guadavofia. Y no es el de baleano. No, pero yo no sé qué pedo es con él. Lo conozco. Vamos a cambiar la pregunta, pues. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? La Luna. Yo la contesté primero. Yo primero. Yo primero. ¿Cuál es el premio? ¿Quién contestó esto primero, camarón? Escuché yo ahí que había premio. No. Decí que sí hay. Se pusieron de acuerdo que yo no me miro todos igual. Andamos con la rega y no me gusta vestirnos. Primero vino aquel man que yo creo que esto era aquel man es tu hermano. Va, es que va a ser mi hermano. Es tu hermano, man. Mira que blanquito iba a dar. Vení. Mira, está el chaval, lo ve. Loco, es que el man es tu hermano. Este man es familia tuya también. No, ve. A ver, a ver, a ver. Estuve escuchando ahí ahorita el premio. Es que escuché un premio ahí vos, pucha. Pues sí, güey, iba a dar premio a él. Pero yo lo contesté. Dame vos, ¿qué pedo? Vos dame el billete, güey. No, dámelo, güey. Te doy otra cosa. ¿Cómo qué onda vos? Mira, dale algo, compartir algo con que sea vos. ¿Qué querés? El pisto. El pisto. Yo escuché otra cosa. Dámelo, en serio. O sea, ¿te pusieron de acuerdo o qué pedo? Vamos a comer a él, güey. No, ya me gané el premio. Yo la contesté. ¿Vas a compartir el premio con él? No sé. Yo gane el premio. No le vas a dar nada. Dale algo, güey. No le puedo dar nada porque es que no ando nada. El pisto es que te agarra hasta ahorita. Ando un dólar y si querés. No, el teléfono no. No, qué pedo. Anda, loco, dame el billete, ¿no? Dame, loco. Mira, se pareja o no me parece aquel manchele. Está ocupado, ya ando se dando de la madre. Con otra persona, ¿verdad, loco? Ajá. Es una broma, güey. Sí, me imaginé. Ya las había visto. Dale, pues, Chele. Con mucho gusto, gracias. Dale, Chele, cuídate. ¿Viste que ando con vos? Sí. Dale, loco. Che, ¿qué viste que no quedaste ridículo? No me vayas a dar, güey. Es una broma. Sí, ya lo he dicho muchas veces yo. Bueno, gracias. Vemos. ¿Entendé está grabando? Sí, está grabando, pero es una broma, güey. Pues sí. El que te iba a andar con nosotros. Pues ya había, perrito, ya había. Sí, ahí yo no me lo llevo yo. No. ¿Qué andas con él? ¡Eh, el loco! ¿Qué pedo con vos, loco? Una broma. Una sonrisa ahí en la cámara. Diga. Gracias por colaborar. Por compartir y que el propio me va a dar. Le voy a dar unos chocolates. Gracias por... Vaya, pues. Éxitos, éxitos. Hasta luego. Mucho gusto. Esa última entrevista se volvió bastante rara. El camarógrafo estaba discutiendo ahí con un maestro. No, yo había escuchado pito. Pito. Y era pisto. Le vas a dar pito, vos. No importa, aquí se va todo. ¡Ah, no! Te voy a poner esto, vos. Quiero dar las gracias. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos. Les voy a dejar aquí las redes. Así que si ustedes son metidos igual que yo, tienen que darle like, comentar y compartir con sus amigos este video. Y también les voy a dejar... ¿Qué redes vas a compartir? Cualquiera de Instagram. Jean-Pierre García. Jean-Pierre. Para que vuelvan a crear contenido. Y bueno, ahí nos pido a la próxima, ya saben. ¡Deposítenme!